Eh, no creo que para nadie sea una sorpresa que Fortnite esté lleno de ratas Así que me di a la titánica tarea de investigar paso por paso la evolución de un niño rata Desde sus inicios hasta ya verán dónde llegará mi investigación Pero antes de que las diga déjame decirte que si este es el primer video mío que ves, suscríbete Subo videos que me curro bastante en hacerlos, tardo un chingo en hacerlos, así que suscríbete Me ayudas mucho y regálame un like Ahora sí, empezamos Fortnite Battle Royale Tal vez cuando yo empecé a jugar esto, casi nadie lo conocía Y era bonito porque no me encontraba ningún ratón vaquero por allá Claro que una cosa es que yo haya jugado desde los inicios del juego Y otra cosa es que yo sepa jugar como un pro Porque pues, ya sabes, tengo una puta vida Y no puedo estar jugando todo el tiempo Pero hay gente que sí, hay gente que se puede dar el lujo de jugar esto tiempo completo Porque es un putísimo trabajo Como sea, desde la S2, S3 más o menos Este juego se llenó de ratas Es la señora madriguera, eh, Fortnite Batalla de ratas Con música de Linkin Park de fondo Al comienzo de su gestación, el niño rata es un accidente Es un ser no planeado Pero no importa Aún así, quiere ser ingeniero con todo su corazón Aunque sus padres no lo quieran Las fuerzas de la naturaleza conspiran para que nazca En este punto, el niño rata demuestra un poder base muy bajo En su segundo estado, el niño rata ha aprendido habilidades nuevas Por lo mismo, su poder base ha aumentado considerablemente Ahora es explotado por el gobierno Para crear hits musicales y que hagan que AMLO 2018 sea realidad Pero como creo que muchos de nosotros sabemos El poder del niño rata común, eh, no está en este punto Está muy por encima Antes siquiera de que Fortnite sea estrenado Vemos que el niño rata ya tiene una afición por los videojuegos Es adicto al Minecraft Y se compró su Xbox 360 Porque no sabe descargárselo para PC Gracias a los ahorros de sus comerciales en morena También puede comprarse el Halo 4 También podemos notar que sus dientes característicos de niño rata Empiezan a crecer Y sus ojos se hacen más grandes Esto debido a la alta exposición química con los gases Que segregan sus axilas Por no bañarse al estar friqueado tanto tiempo a juegos inútiles Aquí empezamos a entrar en terreno peligroso El niño rata promedio que ya da puto asco Al estar tanto tiempo pegado a los videojuegos Descubre los canales de HolaSoyGerman, Willyrex y DallasReview Está viciado Pero no falta mucho para llegar a un nivel altamente tóxico en su sistema inmunológico Gracias a su suscripción a JuegaGerman y a Willyrex Se da cuenta de que Twitch Prime regala una skin La ratez del niño rata Se duplica Se los juro por mi mamá que sí, que sí, que se duplica Le ruega a sus papás para que le compren equipo De la más alta tecnología Head sets carísimos Y micrófonos que ni siquiera yo tengo Equipo que quisiera yo tener Pero ni siquiera yo tengo Gracias a su exposición tóxica con YouTube Empieza a subir contenido con una calidad de mierda Pero con buen equipo Esto hace que su poder base se duplique El increíble niño rata Roba la tarjeta de crédito de sus papás Y con este dinero Se compra el pase de batalla Y skins Al tener el pase de batalla y jugar tanto Sube rápidamente en el nivel Lo cual sus enemigos Al ver el tamaño de su pijosidad Le tienen miedo Esto hace que nuestro protagonista Obtenga su primer power up El super niño rata Esto provoca que le salga bigotes Y una melena Muy dorada y poderosa Gracias a su dedicación y esfuerzo Y más que nada porque Todo lo que sea forma y pega últimamente El niño rata llega al millón de suscriptores Gracias a su alcance Y su influencia en este mundo El niño rata Aumenta drásticamente su poder Pero tiene un enemigo Un enemigo mortal Alguien que no puede destruir tan fácilmente Y creo que no va a poder destruir por mucho tiempo Por más que nos duela Al enfrentarse a la desmonetización El niño rata se da cuenta De que el algoritmo de YouTube Es una puta mierda Y libera su furia Al estar en modo berserker El niño rata No puede controlar tal brutal fuerza Así que eso aumenta un poco su poder base Su furia hace que grite en el micrófono Que sea tan tóxico Que me salga un tercer brazo Y ahora se vuelve adicto a los polinesios Al ver tremendo despliegue de furia Es golpeado con la chancleta Y recibe el castigo supremo De su jefa gamer Después de haber entrado en razón Y dejar el modo berserker a un lado Domina semejante furia Esto hace que al mismo tiempo Domine el poder Que venía con la furia Obteniendo así el ki divino Y aumentando Exponencialmente Su poder Ahora el niño rata Puede construir Más rápido que tú Y en este punto Tiene un poder de pelea Similar al de ninja Yo creo que pueden hacer Un uno contra uno Sin problemas Y estando De lo más parejos Luego de múltiples Enfrentamientos Con ninja Lolito TSM Might Y otros cuates Que la verdad No conozco Las células R De rata En su cuerpo Han hecho que de cada batalla Que tenga Aumente exponencialmente Su poder Esto ha hecho que el niño rata Obtenga poderes En el Fortnite Inimaginables En este punto Ningún streamer Jugador profesional De CSGO Fortnite PlayerUnknown O cualquier shooter Se le compara Debido a esto Nuestro protagonista Ha decidido Vagar por el espacio Para encontrar Un enemigo digno En el Fortnite Intergaláctico Esperemos pronto Poder ver Más aventuras De este Semejante personaje Bueno gente Eso fue todo Por el video de hoy Si les gusto Recuerden que se pueden suscribir Me ayudan muchísimo También dadme un like Y si el video Te encantó Lo puedes compartir Eso me ayuda Demasiado Como no tienes idea Nos vemos Tal vez mañana O cuando se me pegue La regalada gana De subir algún otro video Nos vemos Bye bye Subtitulado